¡Hola amiguitos! Bienvenidos otra vez a Juega conmigo Juguetes para Niños. Hoy vamos a hacer nuestra propia plastilina que brilla en la oscuridad. Va a ser plastilina pleido de este color fascinante. Es hermosísimo este tono y me pareció que era perfecto para hacer esta plastilina que brilla en la oscuridad. Para hacerlo necesitaremos por supuesto plastilina pleido, como les dije al principio. Vamos a usar este color azul celeste clarito y polvo que brilla en la oscuridad. Este lo compré por Amazon y lo he usado varias veces aquí en el canal. Lo que haremos será mezclarlo. Me voy a colocar estos guantes para no ensuciar mi piel con este polvo. Hacemos un buen espacio así en la plastilina y ahí agregamos el polvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, después de un tiempo de haber amasado muy bien, veo que se mezclaron por completo estos dos ingredientes, la plastilina pleido y el polvo. Me parece que por ser el polvo blanco, el azul se ha vuelto más claro, el azul de la plastilina. Miren cómo se ve en la oscuridad, lo logramos, hemos hecho nuestra plastilina que brilla en la oscuridad. Se ve como si fuese el cielo de noche, como si fuese un cometa que está pasando o una estrella fugaz. Lo puse dentro de un cartón y bajé las luces lo más que pude para que vieran cómo se ve. Un efecto súper cool, como vieron, súper fácil de lograr. Escríbeme en los comentarios qué les pareció este experimento, si les gustaría que hiciéramos más cosas que brillen en la oscuridad, aunque hemos hecho un montón de cosas que brillen en la oscuridad. Si les gusta ese tipo de cosas y si les gustan los experimentos, busquen en nuestro canal porque hemos hecho bastantes experimentos pequeños, grandes, experimentos locos. Y muchos de esos experimentos los hemos hecho gracias a ustedes y a sus recomendaciones e ideas. Así que si tienen una idea nueva que les gustaría compartir con nosotros, entonces escríbanla en la sección de comentarios justo abajo de este video. Este polvo podemos mezclarlo con un montón de cosas. Espero que les haya gustado el video. Denle un like si fue así. Ven el resto de nuestros videos. Y por supuesto, no olviden suscribirse a Juega Conmigo si quieren ver más videos como este. Hasta la próxima.